¡Suscríbete al canal! Sí, ¿sabes qué me pregunto? Yo sé que hay muchas cosas que cambiaron. Pero a veces de verdad me pregunto si algunas cosas no cambian nunca. No, 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 no. No, no, no. Ah, bueno. Risotto de quinoa con verduras y no sé, unas especias que no sé qué era, curry. ¿Puede ser? Sí, tiene olor a curry. Qué bien, mientras no tenga carne está muy bien. Es que justamente lo elegí por eso para vos, porque no tenía nada de carne. Muy bien, bueno, comemos entonces. Buen provecho. Buen provecho. A ver, el risotto podemos asegurar que no tenía ningún tipo de lácteos derivados, animales. Lo que yo no puedo asegurar, pero sí quiero que confiemos en la heladería, es que estos observados no tienen lácteos. No, no, pero tienen. ¿Cómo no van a tener? No son al agua. Mirá, este parece ser al agua o no? No, yo no voy a comprar eso. No. No, no, pará, pará. Pará, porque yo sé que esto es muy confuso y muy raro, ¿no? Pero la verdad es que prefiero que no. ¿Hay un por qué? Sí, porque lamentablemente sigo enroscada en otra historia. Perfecto, entonces. Igual la pasas súper bien con vos. De verdad, estoy muy cómoda, pero no sé. Bueno, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué? El helado no lo vamos a tomar, me lo voy a guardar en el bolsillo y me lo voy a llevar cuando me vaya. Pero te puedo pedir un té, por favor. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Un té? Sí. Bueno, está bien. ¿De qué querés? De lo que tengas. ¿De lo que tengas? Sí. Bueno, a ver. Me voy a volverme a viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar. Solo para darme la esperanza de salvarte del silencio. Una hermosa compañía. Yo espero que lo que pasó o lo que no pasó no condicione, uno, tu confianza en mí y el tratamiento vos no lo tenés que abandonar por ningún... No lo voy a abandonar. Espero. Te juro, te lo prometo. ¿Y me llamás cualquier cosa? Bueno, te llamo cualquier cosa. Chau. Chau. Gracias, eh. Muchísimas gracias. Chau. 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 No, 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 no. Que éramos iguales bajo el cielo o el abismo de este mar. Fue nuestra verdad. Nunca va a cambiar. No, 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 no.